bueno gente como yo se le prometí que hacer un vídeo mostrando la casa donde vivimos entonces no va a ser un house tour pero gente como nosotros le damos a ustedes prometido de que le damos a mostrar el house tour del antes y después de la casita de mi mamá y mi nona entonces para eso hacer este vídeo listo lo bueno de esto es que mi mamá lo está haciendo con la misma camisa de hace casi dos años que hicimos el vídeo si lo maño tanto usted sabe que lo mismo se mañen más con los viejitos ajá ajá bueno gente bienvenidos al house tour eso miente mire entrando acá tienen la salita bueno miente esta es la entrada de la casa y comenzamos al principio que es la salita la salita mueblecitos miren las paredes como están como estaba antes de hecho no tenemos rujo acá no tenemos rujo aquí no tenemos rujo aquí no tenemos rujo y acá te había una cortina cierto acá tenemos el cuarto de los checheres ajá y ahora se le mandó a poner chenita bueno se le puso esa vaina y se le hizo uno hizo un cuartico ahí ese siempre ha sido el cuarto de los checheres y ahí está el cuarto de los checheres acá le tenemos la reja porque el perro se le metía y le hacía destrozo entonces ya le puso reja y acá está el cuarto de mi anona ese cuartico de mi anona con dulce navideñas todavía y la reja la tiene porque para que el perro no se le metas cierto el chandoso de ese negro que está allá es que se le entra allá entonces se le encontró la perra y la perra de mi anona no no donde está la perra no la perrita es que es que la perra de mi anona no no pues la perra de mi anona ella tiene una perrita candy mírela ella es la perra de mi anona la estaba buscando anona empezamos acá sí esto se le hizo también a mi mamá porque aquí es una subita esa subita no da falta que caiga para ella entonces para que se sostenga bueno mi gente y esto acá es la cocina fin acá es donde yo me la permanezco más porque acá es donde acá yo le cocino a toda esta gente acá eso lo cojo para mí este va a ser el cambio extremo extremo que es la cocina el lavaplatos el mesón y la neverita mire la cocina como era antes y ahora como está ahorita me falta todavía me falta todavía porque me falta colocar los camones y eso lo sé que uno poco a poco le toca a uno estarle metiendo pero ahí vamos ahí vamos la neverita no ha cambiado pronto va a cambiar pronto va a cambiar y mamá hizo qué esto lo que ven aquí es mi señor que me le escarbó y me le hizo un hueco a la pared se me tocó hacer el remedio fue usted no acá del coche la he roto otra vez bueno vean vean como está la cocina díganme si no va a dar un cambio el reloj sigue siendo el mismo de siempre ahora sí se nota la diferencia mano mire el lavadero mire el lavadero como estaba antes no el lavadero a mi medida no me tengo que agachar hay a los que tienen que agacharse el mismo como era antes y mírenlo como le puso la pared y pesaba ella ahí está la ropa de mamá cochila y ahí están los calzones y mire cómo está el lavadero como lo pusieron antes el lavadero salió para acá ¿cierto? sí ahora mire mi baño el baño de antes y este de aquí es el baño algo chiquitico claro acá es donde está acá es donde me inspiro acá es donde me siento y me inspiro para hacer videos el baño antes era una puerta de madera que llegaba hasta acá y no podía ver yo me podía ver asomar ahí y ver a mi mamá las pochecas entonces ya le pusieron una puertica esto siempre ha estado el cajoncito de esto mire el baño cómo está ahora mire el baño mire un espejo ahí mire cómo está mire cómo está ahora sí tiene privacidad ¿no? ahora sí puede allá y ahora esto es lo otro que también es un cambio extremo la entrada este era el cuarto de mi mamá pero la entrada era por este lado ¿sí? y ahora acá este es el cuartico de mi mamá esta es mi piecita la piecita ella mi camisa, mi televisor que era el que me regalaron acá era la entrada porque esto no estaba esto era pura pared esto era pared así y acá eran las escaleras y acá hay una cortina y no estaba por acá y era el cuarto de mi mamá pero como yo me fui acá porque la señora me corrió de la casa el armario necesitan su ropita mis cositas mire y ahí tengo mis cositas para que haya que si conservo las cosas lo que me dieron tiene trapitos también ahí colgando este es como una especie salita pero es que aquí voy a dar comedor bueno acá es un comedor mire un comedor con una salita ajá televisor de siempre televisorcito el televisor no lo cambia ajá le dejé para un televisor acá pero con el tiempo ajá acá antes donde vivía mi mamá donde mi mamá dormía ¿sí? mi mamá dormía acá se acostaba acá acá tenía la camita acá tenía el armario de ropa ella y yo dormía allá venga 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 y miren aquí la piecita de este señor para entrar al cuarto mío yo tenía que entrar por el cuarto de mi mamá listo por acá ajá ahora ahora este es el cuarto de mi mamá y me falta todavía voy a tener que mandar a recolcar un armario a mandarlo a hacer para sacar todos los checheres de ahí solamente que me quede mi camita ahí y el televisor este televisor no lo ganamos en un programa de televisión este muñeco se lo regaló mi mamá por una broma que le hicimos que se movía este ventilador siempre lo ha tenido no lo ha cambiado y tiene uno bonito allá y no lo utiliza mire 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 que tiene acá mire y este no lo cambia mire si si se agarra no toma los lejitos si no ajá y mire ese cuadrito son bonitas le haría colgarlo y no dejarlo ahí quieto este antes era el cuarto mío yo tenía una bandera por acá de la américa tenía mi colchoneta porque yo mierda en el piso muchos van a decir pero usted por qué duerme en colchoneta en el piso por qué porque yo preste servicio en el ejército después de eso no me acostumbré yo mire en cama entonces siempre fue en el piso y la camita la regalé a un vecino por acá la verdad la verdad la verdad si lo necesitaba más el que yo y ahora este se convirtió en el cuarto de mi mamá esto es listo falta cambiar esa camita yo le voy a dar la mía y la señora dijo que no no me gusta nada no es que ama esa es el cuartico de mi mamá voy a quitar esta almohada porque la vez pasada pasó algo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? corta esa mierda corta esa mierda no no uy qué ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? yo estaba buscando otra cosa la vez pasada le bajé la ¡ay! ¡vita! lo cambió el chiquitico al más grande ¿no? ¿eso que eres? sí, claro amigo sí, sí sí, sí lo tengo yo no, si no no tenía en el cuarto y lo metió aquel escondido ¿no? hágame la touche listo mi gente eso fue todo eso fue toda la casita acá donde nosotros vivimos la casita de miуется mi dona le quiso alinear el video le gusta el video no le gusta el video ese fue el tour de la casita donde nosotros vivimos bueno mi gente este fue el mini house tour de la casa de mi mamá y de mi dona de cómo quedó el antes y el después Ya como les dije, ya la cocina todavía me falta Porque me falta aprender a hacer un armario aquí Serenar neverita Y colocarle los cajones Y todo eso, la parte de aquí de abajo Para no tener nada en la cocina Pero ustedes saben que toca que esperar Porque hay otras necesidades Y entonces toca poquito, poco a poquito ¿Qué dicen ustedes? Es que eran los comentarios si hubo un cambio o no hubo un cambio Para mí si hubo demasiado cambio Gracias a ustedes Como estamos, gracias a ustedes Les agradecemos muchísimo Por toda la ayuda que nos dan Gracias a ustedes por ver los videos Comentarlos, compartirlos Eso es de ayuda a nosotros O sea que nosotros ganamos con las redes sociales Quiero mostrarles a ustedes con este video Cuando yo empecé a hacer videos Como teníamos la casita Gracias a ese esfuerzo, a esa dedicación Miren como la tenemos ahora No les estoy diciendo que gracias a mi mamá Gracias a mí, no, gracias a mi Dios Y gracias a ustedes Sí, porque es la realidad Nosotros tenemos lo que tenemos Gracias a ustedes Entonces mi gente Muchísima ayuda Espero que les guste En serio Hace rato me estaban pidiendo este video Se lo estoy mostrando Qué bacano Qué bonito Ahí vamos Ahí vamos Cuando termine todo Que la cocina y eso Vuelve y lo muestra Sencillo y todo Vivimos todo Lo más sencillo que podamos No, no, no No tenemos hasta Los panes Los Y ya Y eso ya es todo Yo ya no estoy viendo con mi mamá Yo estoy viendo en el segundo piso Acá en el apartamento de arriba Estoy viviendo ahí Ella está viendo acá con mi nona Y tiene más espacio Me está jodiendo todos los días De vez en cuando por ahí que viene Me jode Pero entonces ya no lo tengo aquí en la casa La caspa esa Después le estaré haciendo un video La nueva nevera de mi mamá O sea para el 2030 Por ahí si Dios quiere Dios mío Te miente Gracias Espero que le guste Coméntenlo Comparte mucho el video Dele me gusta Dele mucho amor Escribanlo mucho en los comentarios Si de pronto si hubo el cambio O no hubo el cambio Y qué quiere que le haga Dígame Qué quiere que le ponga la casa Aquí tenemos ahí Para que no Me olvide aquí meter Tengo que arreglar afuera Porque Porque le voy a ver Si la encierro Va a estar uno como más seguro Pero como les dije Toca poquito a poco Igual yo ya le metí Cámara afuera de la casa Para ver Porque de pronto La señora no va a meter El pelito por ahí Y uno está ¡Miente! Los amamos Gracias por el apoyo Besotes Picos Pico Nea nalgas Besos Y eso ya es todo Y pues Me quedé Con la voz Que hace el consolador De mi mamá Sin mentiria ¡Ey! ¡Chau!